Estamos en Catemaco, aquí en uno de los viveros que pertenecen a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado. Nosotros firmamos un convenio con el programa Sembrando Vida y gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador le volvimos a dar un empuje a nuestros viveros. Este, como otros en el Estado, estaban abandonados. Este en particular dejó de producir planta durante dos años en la administración anterior y nosotros empezamos a revivir. Cuando llegó el programa fue un reimpulso porque ahora tenemos el contrato para entregar cuatro millones de plantas entre maderables y frutales. Ya casi acabamos, nos restan alrededor de 700 mil y aquí en particular en este vivero vamos a entregar más de 110 mil plantas a este programa. Por eso ustedes pueden ver que tenemos guayaba, tenemos otras frutales que son de la región que es otro plus a este vivero. Nosotros aquí, con ayuda de los técnicos muy capacitados ellos hacen una recolección de semilla autóctona de esta región lo que les permite que la planta sobreviva cuando se devuelve otra vez a estos programas de Sembrando Vida que se tienen en toda esta zona porque tanto el sustrato que se tiene aquí, en este vivero como el medio ambiente, pues son ya de esta región por lo tanto las posibilidades de que la planta salga adelante cuando se siembra en su destino final, pues son muy altas. hablamos de que tenemos más del 90% de posibilidades de que surja adelante por ejemplo, una de las plantaciones importantes es la canela que tenemos en esta región y es una producción de muy alta calidad y también muy demandada por su semilla y porque son de esta región de esta manera es como se está ayudando al campo el presidente Andrés Manuel López Obrador es un gran impulsor de la conservación del medio ambiente no existe un programa igual en el mundo como este nomás imagínense que aquí, aquí, en Catemaco, en este vivero Cartagena como se llama, estamos entregando más de 700 mil plantas a diferentes productores y al programa Se Mando Vida más de 110 mil estamos transformando la zona rural con proyectos del medio ambiente y productivos, que es lo mejor que es para laalera cera de la 오늘은, porque lo drago es esta es una forma de transformarnos a esta región Gracias.